¡Presorces! Cada día llegan más esclavos. Es un negocio lucrativo. Pensaba que los hombres de ciencia verían el coste, pero el beneficio... ...les hace ignorantes. Con un buen barco interceptarías las naves de esclavos antes de que llegasen. O puedes marcharte. Ya has hecho más de lo que debías por los mawons de Santo Domingo. No soy ningún amo. No puedo elegir por ti. Este bergantín podría servirte si te libras de su tripulación. Bastién ha ofrecido a sus chicas como distracción. O puedes incendiar esa torre para distraerlos. Todas buenas opciones. ¿Qué es esto? Buscapiés. Algunos de tus reclutas los encontraron. Tú les darás buen uso. Excelente. Cuando me hagas una señal, enviaré a mis hombres a tu posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!